Voy navegando en el mar de mis tristezas Porque no encuentro para mi alma ni un consuelo En este mundo estoy cansada de promesas Que no se cumplen ya creciendo en mi desvelo Perdí a mis padres que a mi me quisieron tanto Se me murieron cuando no tenía experiencia Y desde entonces solo vivo navegando Ya pido el cielo que mejor me dé paciencia Yo bien recuerdo lo que me decían mis padres No se me olvidan los consejos que me daban Me consolaban las caricias de mi madre Me ponía triste cuando ella por mí lloraba Voy a sus tumbas a mostrarme reverente Voy a llorar y a contar mis desventuras Que Dios los tenga en su gloria eternamente Les lleva flores a sus tristes sepulturas Estrellita del norte al oriente Recorrí a una luz mineral Son tus ojos que alumbran mi mente Son tus ojos que me hacen llorar No deseo ni prendas ni aretes Ni apetezco la plata ni el oro Te amaré como a un rico tesoro Que en el mundo he podido encontrar Ya me voy y el destino me lleva Como hoja que el viento arrebata Ay de mi ya no sabes ingrato Lo que sufro y padezco de ti Ya me voy y el destino me lleva Deja ya de llorar alma mía Porque siento una fuerte agonía Porque lloras amándote yo Ya me voy y el destino me lleva Como hoja que el viento arrebata Ay de mi ya no sabes ingrato Lo que sufro y padezco de ti Ya me voy y el destino me lleva Deja ya de llorar alma mía Porque siento una fuerte agonía Porque lloras amándote yo Que bonita florecita Que en el campo me encontré Tuya hermosa y muy bonita Yo de ella me enamoré A ese prieto se lo llevo Cuando me vaya de aquí A ese par de ojitos negros Tienen que ser para mí Rosa de castilla en rama Acabada de cortar Yo soy la mujer que te ama No lo vayas a olvidar En la esquina de un pañuelo Tu bello nombre grave Porque tú eres mi consuelo De quien yo me enamoré Dicen y andan diciendo Que me vas a aborrecer Lo que dos andan queriendo Que me dejen de querer Bota de castilla en rama Acabada de cortar Yo soy la mujer que te ama No lo vayas a olvidar Todos me dicen la mojadita Porque papeles yo no tenía Pero ahora tengo tarjeta verde Pues me la dieron por la amnistía Ahora la migra no más me mira Cuando la línea voy a cruzar Todos me pelan No más los ojos Porque papuera no me han de echar La mojadita, la mojadita Todos me dicen la mojadita Porque me gusta cruzar el cerro Aunque ella tenga mi tarjetita Me gusta mucho cruzar el cerro Que a la costumbre no se me quita Cuando la migra me va siguiendo Yo les enseño mi tarjetita Me están pagando lo que me hicieron Tiles de veces me corretearon Y ahora que tengo tarjeta verde Yo me les cruzo por todos lados La mojadita, la mojadita Todos me dicen la mojadita Porque me gusta cruzar el cerro Aunque ella tenga mi tarjetita Toma ese anillo que tiene Mi nombre grabado Tómalo y póntelo En el lado del corazón Y si al correr y de los años Tú me has olvidado No te lo quites, no En recuerdo de mi pasión Si yo te encuentro y te miro Y te miro, y te miro, y te miro Verás al pasar Entre cortados suspiro, suspiro y suspiro Queriendo te hablar Y si en tu mano llevaras Mi anillo grabado Piensa a mi bien que yo Soy la que tanto te adoro Si yo te encuentro y te miro, y te miro, y te miro Verás al pasar Verás al pasar Entre cortados suspiro, suspiro y suspiro Queriendo te miro, y te miro, y te miro, y te miro Y si en tu mano llevaras Mi anillo grabado Piensa a mi bien que yo Soy la que tanto te adoro Los hijos de la escuela me quieren conquistar Y todos me preguntan Que es cual me gusta mas Y yo solo les digo Que me hagan un favor Que ya no me molesta Que viene el profesor Pues la verdad de todos Uno me gusta a mi Solo con su sonrisa Me siento muy feliz Le dicen el sonrisa Le dicen el sonrisa Pues viendo siempre está Y me cierra un ojito Y me cierra un ojito Me quiere conquistar Los chicos de la escuela me quieren conquistar Y todos me preguntan Y todos me preguntan Que es cual me gusta mas Y yo solo les digo Que me hagan un favor Que ya no me molesta Que ahí viene el profesor Pues la verdad de todos Uno me gusta a mi Solo con su sonrisa Me siento muy feliz Le dicen el sonrisa Le dicen el sonrisa Pues viendo siempre está Y me cierra un ojito Y me cierra un ojito Me quiere conquistar Quiero Quiero ser tu amiguita Porque tienes una carita Rata curiosita Quiero ser tu amiga Me gusta como eres Y a mi me tienes perdida por mi Me dicen que tu eres muy falla Y a mi no me gusta ni hablar Y eso no me interesa Ya tienes presa en mi Que el dueño corazón Es una manita Quiero ser tu amiguita Que no perdamos tiempo Ese es el momento De que tu me cuidas Quieres ser mi amigo Déjame pensarlo Te diré que si Quiero 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 que seas mi amigo Es que Me gusta como Visto tus ojitos Dices que adornan tu cara A mi me están diciendo Que me vas queriendo Cada día más Me dicen que tu eres muy falla Y a mi no me gusta ni hablar Y eso no me interesa Ya tienes presa Mi pequeño corazón Es una manita Quiero ser tu amiguita Que no perdamos tiempo Ese es el momento De que tu me cuidas Si quieres ser mi amigo Déjame pensarlo Te diré que si Me dicen que tu eres muy falla Y a mi no te gusta ni hablar Y eso no me interesa Ya tienes presa Mi pequeño corazón Déjame una manita Quiero ser tu amiguita Ya no perdamos tiempo Ese es el momento De que tu me cuidas Si quieres ser mi amigo Déjame pensarlo Te diré que si De mañana en ocho días A ver Dios Un día andaré Otros aires me darán Y otras tierras pisaré Qué bonitos ojos tienes Me gustan Lo negro de yo Con sus lindas miraditas Me marean Con sus destellos Antes que te conociera Yo ya entonces Te soñaba Y en los ángeles del cielo Casi siempre te miraba Dime pieco de mi vida Dime ya Si es que me quieres Ya no es donde tus amores Dije soy de tus quereres Ya me voy yo Ya me ausento Ya me voy para mi tierra A mi tierra mexicana Por si hay ya Mi alma te espera Te estuve esperando en la esquina Jugando y haciendo rueditas de amor Estuve sentada en el vuelo Escribiendo tu nombre En un corazón Estuve entumiendo de frío Las horas pasaron La noche cayó Pasé por tu casa cantando Y tú no saliste Ni a decirme adiós Si quieres que vuelva a tu lado Tendrás que buscarme Y pedirme perdón Por poco hoy me muero de frío Jugando y haciendo rueditas de amor Llegó la patrulla y me dice De quien eres De quien eres que haces Que esperas aquí Le dije yo espero a mi amado Pero si no sale Me voy a dormir Si quieres que vuelva a tu lado Tendrás que buscarme Y pedirme perdón Por poco hoy me muero de frío Jugando y haciendo rueditas de amor Ando sufriendo y penando Pero por amor ajeno Pobre de mí porque sufro Si no me han de consolar Pueden pensar lo que quieran Si yo sé que me condeno A la tristeza más grande Que en el mundo puedo hallar Como si andaras conmigo Tienes marcada la vida Como si andara contigo Quieres que yo me decida Ay corazón traicionero Te vas a comprometer Antes me harán prisionero Que dejarte de querer Ahora me juego mi suerte Me la juego en un volado A todo vengo dispuesto Y no quiero renunciar Yo lograré lo que quiero Pero estoy desesperado Y traigo celos y penas Que me quieren traicionar Como si andaras conmigo Tienes marcada la vida Como si andara contigo Quieres que yo me decida Ay corazón traicionero Te vas a comprometer Antes me harán prisionero Que dejarte de querer Mi amigo aventura es de un rancho chiquito Le dice tu vieja Y a verte al distrito Tú tienes figura Y cantas bonito Me voy y te dejo Muy triste y solita Ya se va tu viejo A ver si quien quiera Que me den trabajo En el teatro blanquita Nada le interesa Que el dueño que llueva Con muchos trabajos Consigue una prueba Porque en las tisqueras Quieren gente nueva Y firma contratos En marca pequeña Se va para el rancho Y le dice a su dueña Que le ponga el radio En la onda norteña Cuando oyes tu disco Ya se vuelve loco Mujer y trabajo Te importan muy poco Las viejas lo siguen Y quieren su foto Yo no sé qué pasa Que no llega el cheque Se vende su casa El vecino de enfrente Ya no comas ansias No seas exigente Pero pasa el tiempo Y nunca llega nada Su vieja le dice Que a desesperada Artista de rancho Vuelo para nada A badanza Y nunca llega el futuro Salivo Aக ¡Gracias! 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 ¡Gracias!